¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupian una vez más con ustedes para decirles un solo tip, una sola clave que le garantizamos, si es que la comprende bien, va a salirse en el astral en 7 días o menos. Aquí siempre se están recibiendo emails en donde me están diciendo Chalupian, estoy a punto de vibrar, no puedo vibrar, no puedo salirme porque hay una entidad ahí, tengo miedo o ni siquiera a veces tiene miedo, simplemente no sabe cómo vibrar y en fin, o un sinnúmero de cosas. Pero aquí queremos dar una sola clave, que si es que me da a usted apenas 3 minutos de su tiempo, quizás 3 y medio, le va a ayudar para que se salga del cuerpo. ¿Y qué es? Usted no es su cuerpo físico. Vamos a repetir eso. Usted no es su cuerpo físico. ¿Qué hemos sido o qué ha sido usted, yo, por miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones y millones de años antes de nacer? Por una eternidad hemos existido sin ser humanos, sin ser lo que en este momento aparecemos ser. Tenemos este cuerpo de aquí, tenemos este cerebro, esta cabeza, este corazón, tenemos todo esto y creemos firmemente que eso es lo que de alguna manera somos. Y no es así. A algunos les gusta decir que somos un espíritu teniendo una experiencia humana. A mí no me gusta ni siquiera decir eso. ¿Por qué? Porque la palabra espíritu ya trae consigo algunas definiciones quizás religiosas. Antes de que nacemos, ¿qué fuimos? Muchos de nosotros no tenemos memorias de haber existido en un pasado. Algunos dicen que lo tienen, otros aseguran que sí, pero la gran mayoría no hemos tenido un recuerdo de una vida pasada. No estoy diciendo que no hay vidas pasadas. Lo únicamente estoy diciendo que no hemos recorralado eso. Nada más. La gran mayoría nos encontramos en esa situación. Entonces, en el estado ese que estábamos antes de nacer y en el estado que vamos a estar después de morir, es el estado que más comúnmente nos encontramos. Esta vida es muy pasajera. Podemos tener 10, 20, 30, 48, 50, 60 años, 80, 100, 120 años. Eso es apenas un tiempito muy pequeño a comparación de la eternidad que nosotros hemos existido. Pero no hemos existido como este cuerpo. No hemos existido con esta personalidad. ¿Será que hace 100 millones de años tú te llamabas Juan? Tú te llamabas Roberto, Pedro, Marcia, María, Jacqueline, lo que sea, cualquier nombre. ¿Será que te llamabas así con el nombre que tienes ahora hace 100 millones de años? Entonces, si es que no es así, ¿por qué nos identificamos tanto con lo que aparentemente somos ahora? ¿Por qué se da ese fenómeno? No queremos soltar la idea de que somos más que este cuerpo físico. No digamos ni siquiera espíritu. Simplemente digamos, soy más que este cuerpo físico. Si es que logramos entender eso, le garantizo que en menos de 7 días se sale del cuerpo porque se sale aquella parte que nunca ha estado en el cuerpo. O sea, es un cambio de percepción, de conciencia más bien. Eso es lo que realmente está sucediendo. Dejemos en los comentarios la frase No soy mi cuerpo. De esa manera yo sé que hemos llegado casi al final. Y todo esto se da con compasión, compasión y más compasión. Nos vemos en la próxima.